Bueno señores, como estamos? Bienvenidos una vez más de canal, bienvenidos a un nuevo video Chicos, en este caso traigo con ustedes una vez más al Xiaomi Poco F3 Tiene poco que le hice la revisión de Free Fire básicamente, pero literal el día de ayer salió la actualización nueva Muchos me la piden que la traiga para ver si sigue corriendo bien, que tal va Así que aquí está con ustedes, Xiaomi Poco F3, versión de 8GB de RAM No hay mucho que decir porque realmente ya tengo varios videos Si tú eres nuevo en el canal, te recomiendo ir a esta lista de reproducción que está apareciendo acá Y ahí te vas a dar cuenta de los videos que ya le he hecho Voy a seguir haciendo más videos todavía, probándolo en más juegos, me faltan muchos por probar Pero en este caso Free Fire Max se actualizó, así que vamos a darle esa gran prueba Rápidamente, procesador Snapdragon 870, bueno 8GB de RAM, una bestialidad Y también tenemos una pantalla de AMOLED de 120Hz con 6.67 pulgadas Una pantalla muy muy grande y sobre todo con una muy buena tecnología que es la AMOLED Lo cual se ve hermoso, así que vamos a estar probándolo aquí en el Free Fire Vamos a ir abriéndolo con Game Turbo Mientras tanto, les voy recomendando que dejen su buen like, es muy importante Intento hacer las introducciones un poquito más rápido para que directamente entremos ya en el juego Pero chicos, de verdad, si me pueden con un muy buen like, les agradecería un montón Para así seguir haciendo más videos y también recuerden que voy a seguir haciendo más actualizaciones de este celular Así como otros, así que todo lo que ustedes pidan, aquí en los comentarios lo voy a estar leyendo Y bueno, vamos a estar trayendo sus videos lo más antes posible En este caso, está abriendo súper súper rápido como pueden ver Ya ha actualizado la última versión Ayer 19 de Enero salió Y sinceramente no trae muchas actualizaciones nuevas Pero como siempre sabemos, es que con una actualización que meta, literal así sea muy chiquita Puede llegar a tener problemas en juego, así que vamos a revisar que este no sea la ocasión Lo primero que estoy viendo Ok, se acabó la temporada por acá Sí, 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 no pasa nada, vale, vale Ok, ok, perfecto, no había jugado la verdad mucho de temporada Estoy viendo por acá que el paquete de aspectos se me volvió a descargar Por alguna escena razón ya se me volvió a descargar Lo voy a descargar con ustedes Y bueno, déjenme corto el video y seguimos tal cual Y listo amigos, se acaba de completar ahora sí las descargas Vámonos directamente ahora sí a ver los gráficos que tenemos por acá Primero que nada, la pantalla Que estamos teniendo por acá, gráficos en máximos Alta resolución, sombras encendidas También tenemos el filtro en vívido FPS altos Sinceramente tenemos el peso más alto que podemos poner por acá Voy a estar acercándolo por ahí para que obviamente lo vean bien Todo lo que tenemos Y en Free Fire Max vamos a estar activando también todo Creo que nomás esto me faltaba activar Y ya lo demás está encendido, ok Así que bueno Ahora sí, dicho esto Vámonos directamente a jugar una partida En Battle Royale En el nuevo mapa de Alpes Obviamente en el nuevo mapa de Alpes Y también en escuadras Para tener el mayor peso posible, ok Vámonos Recio Iniciamos una partida Vamos a ver cuánto tarda en entrar Vamos a ver cuánto También estamos teniendo temperaturas Batería Todo eso lo vamos a estar viendo en este video Así que quédense a verlo hasta el final Primero que nada Batería 65% Ok Anótenle 65% Como quiera al final del video Yo les estaré diciendo Cuánto terminamos Y haremos una conclusión De cuánto fue lo que se gastó Por los minutos jugados, ok Para que ustedes más o menos tengan en cuenta Si realmente se funciona Si funciona bien la batería Si se drena rápido Ya que son cosas que siempre me preguntan Mine, ¿qué tal va la batería? En SF3 Tenemos 4500 mAh de batería Básicamente Pues es un poco menos que el X3 Pro Por ejemplo Pero aquí la opción chida Y lo que tenemos Es que tenemos una pantalla AMOLED Lo cual a veces Ok En varias ocasiones Puede consumir menos batería Hace un rendimiento todavía más optimizado Estamos yendo por acá Ya entramos Y perfecto Nada de lag Tenemos Todo a la perfección Vamos a poner por acá esto Voy a mutear estos por si acaso Y mira nomás Mira nomás Cargando todo Haciendo animaciones Si quieren hago hasta emote Si quieren acá Y nada de problemas Todo va excelente, ok Todo va de maravilla Vamos a ver por acá Rendimiento Cómo estamos yendo Ok Cuánto nos está ocupando Del procesador Y de la gráfica Estamos usando por ahí Ojo Ojo con los FPS Ojito con los FPS Ojito ¿Qué está pasando con los FPS? 45 48 49 Estamos viendo Un poquito de problemática Diría yo Pero bueno No me voy a alterar por eso Vamos a ir viendo Cómo se comporta GPU CPU y todo eso Está sobre un 20% O sea realmente No estamos usando nada Del procesador Y de la gráfica Como les digo Esto más que nada No es que el celular sea malo El problema es Free Fire Que lo actualiza mal Que lo optimiza mal Entonces vamos a ver Si realmente Llega a los 60 FPS Por el tema De la actualización de Free Fire Les voy a recordar Al celular como tal Es muy bueno El celular tiene para más O sea el celular tiene para 5 Free Fire Si gustas Pero realmente Free Fire es el problema Lo optimiza muy muy mal Así que estaremos viendo Todo esto Estaremos viendo por acá Ya subió a 61 FPS 59 Creo que solamente era el lobby Solamente era el lobby Ok Va pues el lobby Podría estar un poquito Mal optimizado No pasa nada Vamos allá Vamos allá Vamos a caer a un lugar Donde se vea que vaya mucha gente No sé si acá en En campamento La verdad es que no conozco mucho El mapa ahora Pero miren Así es como está el mapa nuevo Vámonos directamente para acá Texturas como tal La está cargando Bien Pero si un poco Noto que un poco de lejos No las carga tan bien Como antes No sé si es por el mapa O por qué será Pero bueno Yo en lo personal No vi que las cargara Uy Y bueno chicos Vamos cayendo ahora sí Ahí disculpen si hubo un cortecito Si ven cortes y demás Es por fallos técnicos Porque a lo mejor Ahorita se me cayó la cámara Y bueno Si un golpetazo Pero bueno chicos Vamos ahora sí Por acá A estar looteando Vamos a ver si encontramos a alguien Intentaré De verdad Intentaré Sacar un gameplay bueno Para ustedes Aunque sea unas cuantas kills No sé cuánto duremos por acá Recuerden que también más adelante Vamos a estar grabando la pantalla Mientras jugamos Una duelo de escuadras Ok para que sepan Y ese es el pendiente Ok Arma de dos tiros por acá Mi team si está conmigo Ahora sí Eso me gusta Ok estoy viendo Un poquito de Vamos a apuntarle por acá Para que lo enfoque bien Estoy viendo un poquito de No sé si es No es lag Pues no es lag Pero los FPS Sí que bajan los FPS A ver Vamos a ver Lo muestro por acá 67 FPS Enmarca por ahí 61 Ok no 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 Miento bien Todo bien Todo bien Tenía un poquito de pendiente Mira Hasta 74 FPS Enmarca por acá A ver A ver A ver A ver 61 Todo está yendo bien Hasta el momento Todo está yendo bien Ahí lo están viendo ustedes 61 FPS Carga de 24 19 De GPU O sea realmente Está siendo muy poquito Vale pues Vamos a empezar a buscar gente Por acá A ver si encontramos a alguien Y podemos darle unos buenos tiracos Este cosa importante En este celular Que cabe destacar Y siempre siempre Lo voy a estar diciendo Aquí en adelante Es que la sensibilidad En la pantalla AMOLED Me está encantando Una sensibilidad muy buena Es una sensibilidad Muy parecida A la de un iPhone Podría decirlo De verdad que me ha gustado Muchísimo como se siente La pantalla no se traban Se siente muy fluida En todo momento Los touch O los toques Con el dedo Lo detecta rapidísimo Tiene una respuesta Si no estoy mal De 360 Hz Como quiera Aquí estará apareciendo La ficha técnica Pero realmente Es una respuesta Muy muy rápida Y sobre todo En esta pantalla Se ve hermoso Cada color Cada cosita Cada detalle Lo interesante De esta pantalla Es que consume menos batería Es un poco más optimizada Tiene un poquito Colores más contrastantes Y también En los colores negros Se notan mucho mejores No se ven como grises Que es lo normal De una pantalla IPS Una LED Que se ven grises Aquí no Aquí los colores Negros negros Se van a ver Como negro real Tal cual O sea se apaga el LED Y se ve un negro Negro No se como va a decirlo Pero bueno Chicos de momento No he visto a nadie De momento no he visto a nadie Estoy intentando buscar gente No se si moverme en carro No se que hacer Eh A ver A ver Vamos a ver si encontramos Alguien por acá Para el otro lado Vamos a darle para acá Ok Vámonos para acá Y bueno Uy Buena mi main Buena Si se desconducido o no Lo problemático De estos carros Es que avanzan Pero muy lento O sea queman llanto No se que pasa Pero tardan muchísimo En responder Mira yo creo que aquí Podría haber más gente Eh No es por nada Capaz si muero Ok Capaz si muero en el intento Pero mira Aquí podría haber más gente Sinceramente Eh Lo que estoy buscando aquí es Ok Mala mía Mala mía Mala mía Mala mía Uy 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 Que tiraco señores Están viendo eso Alguien acaba de ver eso Uy Ese bro me quiere ruchar Eh No Este brother me ruchó Como loco Me ruchó Como loco No Gente Y mira este Mira este Intentando atropellar a dos personas Con una moto Pero tu vas de troll o que Ya yo pensaba que era el troll Eh Yo pensaba que era yo el troll Pero bueno chicos Ahí vimos un poquito el rendimiento Como siempre les digo No puedo hacer una partida completa Si ustedes lo quieren ver Háganmelo saber en los comentarios Pónganme main Yo quiero una partida completa De como juegas Que lógicamente Lo vas atrayendo Voy a estar jugando más en este juego Intentando sacar un muy buen gameplay Pero ahora mismo Lo quiero Mostrar más que nada Es el rendimiento Si ha cambiado Si está todo bien Y vámonos directamente Ahora sí A una duela de escuadras Para no hacer el video tan largo Intento hacerlo lo más rápido posible Para que ustedes tengan la actualización Al instante Y bueno Como quiera ahí vieron un poquito De lo que es Realmente De lo que es La sensibilidad en esta pantalla Se vio Aunque yo sea muy manco Y sea malo Porque no les voy a mentir Que no he jugado En un mes No he jugado nada 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 literal Vieron que ese tiro Cambió totalmente La jugada O sea Lo delité De una manera increíble Vámonos por acá Con uno de los cuadras Vamos a buscar una partidita Vamos a darle Perfecto Iniciamos Y de momento Batería ¿Cuánto tenemos? 63% Solamente gastamos 2% En un gameplay Aproximadamente De unos 6 minutos 5 minutos Yo estoy viendo Una buena optimización De la batería Hasta ahorita Creo yo que incluso Dura más que el X3 Pro Pero bueno chicos Vámonos ahora si a comprar esto Como les digo Aquí los colores negros Se ven súper Súper bien Los colores negros Miren la pantalla De todo esto Se ven muy bien No se ven como grises Vale pues Vamos a iniciar a grabar Ahora si la pantalla Por acá le voy a poner Grabar Y ya iniciamos a grabar Que rápido es grabar En este celular Eso es lo que me encanta Que en cuestión de un clic Ya tenemos acá La grabación de pantalla lista Y bueno vamos a jugar Y grabar el mismo tiempo A ver que tanto nos consume Si los VPS bajan Si tenemos algún tipo De lag grande De momento estamos yendo Como que muy bien Uy el botón de disparo Lo tengo un poquito mal acomodado El botón de disparo Lo tengo un poquito mal acomodado No me gusta Uy 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 Espérame 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 De arriba me disparan Eh ratoncito Quédese ahí arriba Uy son dos Son dos Va pues me voy por acá Uy se tiró uno Vámonos para el suelo ese Más daño por acá Metemos Eh de donde Viene por mi Son dos Uy son dos Que vienen por mi eh Nah son dos Que vienen por mi loco Y ya ni le pude levantar La mira estaba muy de frente Pero bueno Estamos viendo grabación Estamos viendo gameplay De momento vamos a meter Esto para acá Y vamos a estar viendo Como da el rendimiento Grabando y jugando la pantalla Vemos que sube Un 47 y un 36% De carga En el GPU y CPU Aproximadamente Estamos ocupando Un 40 a 50% Como mucho Entonces me suena muy bien Eh 40 a 50% Como mucho Está muy bien En el X3 Pro Por ejemplo Estábamos usando Un más o menos Un 50 Un 60 Que de hecho Este todavía Incluso podría decir Que un 35 a 40 Como mucho eh Bueno ahí están Más o menos los datos Como ustedes pueden ver Están los datos ahí Apareciendo en pantalla Y están viendo Más o menos Como está corriendo todo Este sigo grabando Y todo sin problemas Ahí vamonos Uno para abajo Ahí vamonos Otro para abajo Miren esos rojos Es que es lo que me encanta Este celular Cuando tú levantas La mira Si la levantas bien Si la sabes levantar bien Ya todos los rojos Van a ir para allá eh Ya todos los rojos Van a ir para allá Si tú la sabes levantar En automático Cuando la mira Ya está hasta arriba Se queda pero pegadísima Hasta parece un no recoil Eso es lo que he notado Hasta ahorita con el celular Más adelante En un siguiente video Voy a estar haciendo La comparación Del X3 Pro Contra este Y quiero que vean La diferencia De una pantalla AMOLED Porque es muy grande El salto que hace En cuanto a sensibilidad Literal Apenas levantada la mira Se quedaba pegadísima Dando rojos A ver Como lo vuelvo a repetir No soy muy bueno No soy el mejor Y de hecho tengo un mes sin jugar Así que si realmente Estoy muy manco ahora mismo Pero oye O sea pega muy bien La verdad Pega muy bien Xiaomi Poco F3 8 GB de RAM Obviamente no le iba a tener problemas Ni peso Mi único miedo que tenía Realmente era que A lo mejor fuera mal optimizado Para este celular Porque desde el lobby Me sacó de onda El lobby me sacó de onda Que no pudiera llegar A esos 60 FPS Estaba full Full 45 FPS Que no está tampoco tan mal Pero sí que es cierto Que no es el tope Entonces Lobby seguramente Si tenga una mala optimización Como siempre lo ha hecho La verdad El lobby siempre ha sido Una cuestión un poco Complicada Para entender Ok Vámonos por acá Vámonos de este lado Y no sé por dónde irme Ahora mismo El campo está Pero muy abierto Desconozco mucho De este mapa Como les digo Voy a entrar yo A rucharle A ver si me sale Alguna play buena Por ahí Aquí hay alguien Nada más acá Creo que le pongo pared Bueno ya entramos por acá Nos adentramos Nos adentramos Señores Nos adentramos Por acá Ok acá arriba Mira esos rojos Mira esos rojos Señores Salen Salen muy bien O sea Cuando tú levantas La mira bien Como debe de ser Salen totalmente Esos rojos O sea No ocupas más No ocupas más Salen esos rojos Sí o sí Es buenísima De la sensibilidad Y quiero decir Que estoy jugando yo Muy mal O sea Realmente sí Estoy jugando muy mal No me siento Que esté en toda Mi capacidad De jugar bien Ok No me echaría Un PvP ahorita ¿Sabes? Pero mira Con la sensibilidad Que tenemos Yo encantado O sea Sin ningún problema Vale Terminamos esta partida Y terminamos Y hacemos conclusiones Ok Hacemos conclusiones Ahorita apenas terminemos Espero que se puedan quedar Hasta el final Porque es muy importante Más o menos entender En qué segmento Está el celular Porque vale mucho la pena Y también el por qué Yo preferiría este Sobre el X3 Pro En varios aspectos No en todos Ahorita los voy a decir Porque sí tengo Muchos cosas que decir Ya que es una batalla A ver No es una batalla directa Porque obviamente Es el hermano mayor Pero este Pues muchos me preguntan Cuál conviene más Por su precio Y la verdad es que Hasta ahorita este Yo me estoy inclinando Mucho por la pantalla Amoled Es muy buena Es muy muy buena A ver Vamos a ver si Podemos hacer otro Otra triple Una cuadra por ahí Sería bueno Mira lejitos Mira lejitos Mira lejitos Esos rojos Uy no señores La pantalla Amoled Todo lo que da Lo que da Y para más ¿Cómo se revió? Tenía la cosa esa De curarse solo ¿No? A ver Epa ¿Todo? Yo me instauró Uy qué mala mía Qué mala mía Qué mala mía Cómo le apunto así No y si también Me rafaguearon por atrás Con la mag Ese entró como loco Rafagueando la mag A más no poder Mal les vale Que ganemos esto Es que somos Tres contra cuatro ¿No? Si estoy mal No Hermano Está atrás de ti No Loco No me la puedo creer Es que como ese De la mag Nos deliteó como nunca Yo la verdad La apunté muy mal Yo no conozco los mapas Es mi primera Es mi primera vez Cuando aquí en Alpes La verdad Ok Vamos a entrar con la escopeta Y que se sume Lo reventamos Loco Ok Ok No Uy Vámonos Uy Ahí estamos Nos falta uno Nos falta uno solamente No Tim Otra vez Tim Por favor No Era de acá atrás ¿Dónde está? No No me lo puedo creer Y ese Daria es muy mala Es muy mala la Daria No creo que la arme No creo que la arme La verdad Es que era muy obvio Era muy obvio Nada chicos Nos fuimos con una perdida Pero lamentable Lamentable la perdida O sea es que miren Miren el daño de Daria Miren ese daño Gente Miren ese daño De verdad Chequen el daño Chequen O sea es que Increíble lo que me toca aquí Sáquenme Pero sáquenme ya De este nivel Chequen daños Así no se puede Y tres O sea Bueno pues nada No importa Como quiera aquí Lo importante era el gameplay Chicos Era lo importante el gameplay O sea que ustedes vean Cómo se está comportando Diez minutos grabados Ya por acá Vámonos a salirnos de acá Y finalmente Cuánto tenemos De batería 58% Aquí están apareciendo Las cuentas finales De cuánto nos dio Cuánto porcentaje Gastamos de batería Después de todo el gameplay Que jugamos La verdad un gameplay Pues larguito Bien Ok Podríamos decir que una partida Completa de Free Fire incluso Y pues nada más Esto fue Cómo se comporta El Xiaomi Poco F3 De 8 GB de RAM Como último Conclusiones Quiero dar que la verdad La pantalla AMOLED Para mí me está encantando Tiene muy buenos colores Sí que es cierto que Las sombras A veces no alcanzo a ver Donde hay gente De lejos Eso es un poco complicado Pero eso se arregla Simplemente Agregándole acá Un poquito de brillo Quitándole a lo mejor El filtro que tengo En el Game Turbo Que eso me hace Tener como un poquito Más de sombra Para que se vea bonito Pero si tú eres Un jugador competitivo Yo directamente Recomiendo quitar eso La pantalla AMOLED Es muy buena en sensibilidad Muy buena en rendimiento También veo que está Optimizando muy bien La batería O sea como tal Dura más Otra cosa muy importante Como tal El calentamiento No hemos tenido Un calentamiento grande Ahora mismo El termómetro No tiene pila Pero miren Les puedo asegurar Que unos 42 no pasa Normalmente se mantiene Unos 40 40 grados Es lo normalito Así que está súper bien Eso quiere decir Que si no se calienta mucho No nos drena tanta batería Entonces es algo Muy muy bueno Y ya como último A comparación del X3 Pro Por el precio Que vale A lo mejor Si son unos 3 mil pesos más Yo si los pagaría Porque es un salto Muy grande Sobre todo en la pantalla Y bueno Pues es una tecnología También un poquito mejor Más que nada Por el procesador Es un procesador Todavía más bestia El Snapdragon 830 Se comporta súper súper bien Y voy a seguir trayendo Más actualizaciones de celular En otros juegos Ok Para que lo tengan ahí Al tanto Y se suscriban Muy importante Y pues nada Esto ha sido El rendimiento total Ok Así que con esto Nos despedimos Muchas gracias por todo El apoyo Y bueno Recuerda seguirme en Instagram Por aquí está apareciendo En pantalla ahora mismo Vayan a seguirme ahora mismo Y también Si no te has unido A mis grupos de Whatsapp Únete ya Están dos grupos abiertos Para que te puedas unir Y tengas contacto Más privado conmigo Por ahí me puedes enviar un mensaje Yo suelo contestar muy rápido Por ahí la verdad Así que Eso es todo Nos vemos en un próximo video Bye bye